Bueno, muchas gracias. Venga, vamos allá. Entonces, aprecio infinitamente, infinitamente aprecio que haya, que esto pase, que esto ocurre en cualquiera de sus dimensiones y en cualquiera de las facetas de todos los que estamos aquí. Los que organizan, los que subimos aquí porque pensamos que tenemos algo que decir, los que venís porque pensáis que tenéis algo que aprender, la cosa nunca está clara, quién debería estar dónde. Y aprovechando que ya es medio invierno y que es tarde, vamos a hacer esto de la manera más amable, caritativa y amorosa posible. Por favor, más allá del discurso que, lógicamente, por prudencia de coro y profesionalidad tengo preparado, hablemos y compartamos. Esto no es una lección magistral porque no tengo nada magistral que enseñar en general y menos con los temas que se proponen. Es una reflexión o, más que una reflexión, ni siquiera mía, es una suma de reflexiones que he ido recopilando desde que en esta casa, porque esto sobre todo respira, y si se puede decir una cosa, es una casa y la sensación de casa es importante, esta sensación de que se está bien aquí y de que uno se fía totalmente de todo lo que se hace, al ver la forma, al ver el fondo, al ver los modos y la calidad de lo que se ofrece. Con lo cual, siempre es un sí, por supuesto, y luego hay que estar a la altura, claro, de las cosas. Cuando la propuesta era tan atractiva como, en este mismo espacio, el año pasado y este año estamos trabajando sobre temas de religiones comparadas y construcciones de la divinidad, y bueno, qué es eso de Dios, qué relación el hombre con Dios, distintas definiciones de ese asunto. Hicimos un curso de religiones comparadas y en esa comparación, evidentemente, lo más interesante, la comparación siempre tiene dos líneas, una ver las cosas que diferencian unas cosas de las otras y otra las cosas que unen y que están en común. Existen las dos. Es absurdo pensar que las religiones son iguales, no, si no, no se llamarían igual ni harían exactamente lo mismo. Las religiones son distintas y las tres grandes religiones monoteístas que dominan la mayoría del planeta y sus espiritualidades asociadas, pero sobre todo las religiones son profundamente distintas y profundamente semejantes en bases muy importantes. Precisamente apelando a esa semejanza, la propuesta era, vamos a trabajar los puntos en común, ¿no? ¿Qué puntos tienen en común y de esos puntos en común, de cuál te gustaría hablar? No penséis que a uno le pasa esto todos los días, ¿no? ¿A ti qué quieres decir de este tema y con estas opciones? Se podía abordar de muchas maneras. Yo utilicé la palabra, en un principio, la palabra caridad. Hay que empezar por desmenuzar un poquito solo esa palabra, que es una palabra altamente peligrosa, fácilmente contaminable y como casi todas las palabras vinculadas a la historia de las religiones, muy pervertida en muchos sentidos. Ya sabéis que la crisis de las palabras llega a palabras tan importantes como Dios, como amor, como, por supuesto, caridad y muchas otras. Y cuando digo la crisis de las palabras, es cuando una palabra está en crisis, cuando ya no sirve para lo que es su cometido y es transmitir una información de tal modo que el que dice la palabra y el que la escucha saben que se refieren a lo mismo. Eso ya no ocurre con muchas palabras, no sabemos. Ocurre con la palabra alma, ocurre con la palabra espíritu, ocurre con palabras muy importantes en los entornos en los que nos estamos moviendo. Hay un problema de definición. Yo no voy a definir aquí nada, no soy quién, para eso están los expertos, los estudiosos, los filólogos, etc. Pero efectivamente hay cosas en las que nos tenemos que poner de acuerdo. La espiritualidad sea como sea, se viva como se viva, hay una certeza, una certeza que todos nos estamos dando cuenta de ella. La certeza es que la puedo vivir a nivel individual pero que eso tiene un límite. Y que opositar o ser un eterno candidato al misticismo es muy mala política porque el misticismo no se consigue ni se elige. La espiritualidad individual solo puede llevar en su extremo y su paradigma a ese proceso místico que, insisto, seguramente es reservado para muy pocos. Hasta donde conocemos, la mayoría de los mortales necesitamos una espiritualidad individual pero otra espiritualidad colectiva. Esa espiritualidad... ¡Ay, qué bien! Esa... ¡Qué bien ver un animal! Esa espiritualidad colectiva... Esa espiritualidad colectiva es el problema. Hoy en día mucho más problemática en nuestro entorno cultural, espiritual, etc. Esa es la tremendamente más complicada. ¿Por qué? Porque para compartir las cosas pues hacen falta, lo primero, un vocabulario, un lenguaje, unos códigos, unos hábitos, unas normas, unos comportamientos, unos ritos, unas ceremonias. Habiendo fracasado en muchos casos los ritos, ceremonias establecidos, tradicionales o heredados de la cultura, pues no siempre somos capaces de encontrar unos nuevos ritos, unas nuevas ceremonias, unas nuevas palabras para hablar y compartir con los demás nuestra espiritualidad. Entonces nos encontramos ante un panorama general y una especie de atomización de espiritualidades que en muchos casos llevan a muchísima soledad y a muchísima confusión. Una especie de babel en el entorno de esa espiritualidad. Y la crisis de las palabras es una manifestación de eso, sin lugar a dudas. Yo voy a empezar, os he traído cosas para leer porque son muy buenas y creo que son las claves. Antes de empezar a hablar del amor os leo en honor a mi amadísima y respetadísima Karen Armstrong, que es una de las señoras que más está haciendo en el mundo por el tema de las religiones comparadas, etc. Os leo el siguiente pasaje. Son pasajes concretos que nos hablan de eso que tenemos que analizar hoy, que parece que se llama caridad y que no sabemos muy bien. Pensad una cosa, la palabra caridad está contaminada por lo siguiente. Caridad. Suena, fijaos, ahora que llega la Navidad. ¿Veis el tufillo ese? Caridad. Vamos a hacer una obra de caridad. Vamos a hacer, con todo el respeto a todos los que hacen esas obras, por supuesto, entre los cuales me encuentro. Un mercadillo. Si no quieres decir caridad, como caridad suena como un poco viejuno, un poco anticuado, suena ya tal, pues bueno, venga, decimos solidario, que es una palabra mucho más limpia aparentemente. No sé qué solidario. Entonces, de repente la Navidad nos lleva a encontrarnos con unas opciones, unos sentimientos, unos pensamientos, unos mitos sobre la familia, sobre la cercanía, sobre la hermandad, sobre la filantropía, muy funcionales, que nos hacen despertar el, de repente, venga, vamos a hacer esto benéfico, que es otra palabra también muy peligrosa. Lo solidario, lo benéfico, es decir, lo que se hace por caridad. Entonces se hacen mercadillos y se hacen obras de teatro. Yo, insisto, no lo estoy diciendo, lo hago todo el rato. Obras de teatro en las que, aparte de hacer lo que se tiene que hacer, es decir, ver la obra de teatro o comprarte las cosas que te viene bien comprarlas, y además en estos mercadillos todo es mucho más barato y por eso va la gente, no tanto por la obra de caridad. Pues bueno, oye, si además de eso, encima alguien, ¿veis lo que quiero decir? Si ya, como efecto colateral, eso, el dinero le va a no se sabe quién, que ya me fío yo de los que han organizado ese asunto, y ellos sabrán, pues oye, bendito sea Dios. Y entonces, ala, caridad, tal, no sé qué, no sé cuántos. La caridad suena a eso, dicho así. Suena un poquito a eso, una obra de caridad. Suena a eso o a otra cosa todavía un poquito más perversa, que es esta cosa condescendiente, ¿no? De, yo estoy aquí, tú estás allí, venga, me bajo un ratito contigo, te hago así una palmadita, te doy lo que tú no tienes y yo sí tengo, así ya estás un poco más contento, así te pareces un poquito más a mí, ojo, no te parezcas del todo, porque entonces ya no puedo hacer obras de caridad y ya me vuelvo yo a mi sitio. Esto que estoy diciendo suena de una crueldad espantosa, pero esto ocurre en el mundo de la solidaridad, la misión, la caridad, etc. Por eso digo que la caridad puede ser un arma de doble filo, en muchos casos muy lejano a lo que parece que debería ser, ¿no? Yo voy todos los años a unas misiones a África y he visto todo tipo de... y yo mismo he sufrido un proceso muy distinto con respecto a la relación de amor que supuestamente voy a vivir allí. Sí, pero hay mucho, en el mundo de la solidaridad hay mucho, existe mucho, ¿cómo llamarlos? Misionero, no, es misionator, ¿no? ¿Sabéis? Es misionator. Misionator es voy a salvar al mundo, entonces voy a salvar al mundo y estoy encantado, ¿sabéis? Lo convierto en una causa que me da una identidad y me da porque yo lo hago por los demás. Eso sí, estoy encantado. Entonces es decir, jo, misionator no puede ser. Algo cruje. Y, ojo, es el nombre de la caridad. Entonces, por eso la palabra caridad entra en un conflicto terrible, terrible. De repente considero, me dicen, he aprendido... Todo el mundo sabe que en el mundo hay gente que sufre cerca, lejos, que hay injusticias, tal. ¿Tengo que adoptar una postura contra eso? Bueno, pues yo lo tengo que decidir, pero sea cual sea, seguramente esta que es de una vez al año y de esa manera condescendiente en la que realmente no me estoy implicando. Y muchas veces hay actos de caridad, y lo digo como lo he visto y como yo mismo lo he hecho y lo he vivido, que son profundamente narcisistas, que estás encantado de lo bien que te sientes por pensar que has ayudado a alguien. Entonces eso ya... Todo misionero tiene algo profundamente egoísta. Conozco a muchos, insisto, lo digo inevitablemente. Por esa sensación de limpieza, de conciencia, de hacer el bien, del buen acto, la buena obra. La buena obra del día. Es que no puede ser una expresión más horrible, ¿no? Ya he hecho la buena obra del día, como si ya el resto del día ya puedes hacer cualquier otra cosa porque, ah, tú ya has canjeado, ya has fichado, ya tienes los puntos caridad, ya los tienes conseguidos. Es decir, hombre, será otra cosa, ¿no? No es una deuda, no es un... Hay que deshacer todo eso, hay que profundizar y tal. Entonces os he traído uno de los relatos, esto lo utiliza mucho Karen Armstrong y a mí me conmueve, primero que lo utilice ella y después que sea la fuente que es. Un relato sobre caridad. La caridad o amor, porque ya sabéis que la palabra caridad viene de la caritas griega, que es romana, que era una diosa concreta, en mitología la diosa caritas, no era una acción y tal, una diosa a la que se podía venerar y tal. Y la palabra caritas, a su vez, sirve para traducir cuatro palabras distintas del griego que significan cosas diferentes. Esto de las traducciones es algo a lo que nunca nos vamos a tener que resignar a doblegarnos, porque, claro, hay una confusión de las palabras porque demonios nos han engañado, o sea, quiero decir, han reducido, ¿no? Es como si cuatro cosas yo les pongo el mismo nombre, entonces ya no las puedo diferenciar, porque si tienen el mismo nombre, el teólogo y después santo padre Joseph Ratzinger, Benedicto XVI, papá emérito hoy en día, cuando accedió a la cátedra de Roma y se convierte en papa, todo el mundo estaba esperando, veis que era un papa que no era muy popular de entrada, ¿no? Venía detrás del mediático y polifacético Karol Boitila, era muy mayor para ser papa, esperaba grandes cosas del hombre y luego resulta que la lió gorda. Pero la primera encíclica, todo el mundo la esperaba, diciendo, a ver este señor que escribe, ¿no? Porque es un intelectual y un teólogo y tal. Curiosamente, ya el nombre de la primera encíclica de Benito XVI fue sorprendente. La encíclica se llamó Deus Caritas Est. ¿Qué ha traducido el español? No es Dios, es caridad, es Dios, es amor. Pero amor es otra de esas palabras del saco de crisis. Es decir, caridad, amor, o sea, en español, amor, del romano, del latín, caridad, del griego, recordad, cuatro palabras, ¿no? C.S. Lewis, el de las crónicas de Narnia, ya sabéis que tiene un famoso libro sobre los cuatro tipos del amor. ¿Qué hacen alusión a esas cuatro palabras griegas? La palabra amor, en griego, se dice de cuatro maneras y se refiere a cuatro tipos de experiencia diferente. Una es el eros, otra es la filía, otra es el estorje y, por último, el agapé. Esto lo cuenta el Papa Benedicto XVI en la primera parte de su encíclica, que como es un teólogo y un filólogo y un señor muy sabio, pues dice, espera, lo primero es, ¿a qué es el amor? Ya sabéis que el eros, griego, es la atracción erótica, la atracción erótica en la que hay una atracción física, ¿no? El amor, entendido como el amor entre dos seres humanos en el que incluye una relación o un ánimo de relación sexual, el eros, la diosa afrodita, ese es el eros, que nosotros lo tenemos como amor, de tal manera que cuando llega el día de San Valentín no sabemos muy bien a qué amor nos referimos, cuál es el erótico, el otro. Porque luego, de repente, está la palabra estorje. La palabra estorje, en griego, significa afecto, afecto, cariño. Es algo, tiene que ver con una emoción, que se despierta con la convivencia, típica de las relaciones entre familias, y que despierta un apego, una cercanía, un placer en el trato y, sobre todo, una profunda lealtad permanente. Ese es el estorje. Diferente a leros y diferente a la filía. Filía es, para entenderos, es el amor. ¿Habéis visto la película Los Miserables? Los Miserables, todo ese grupo de estudiantes que en el 848, en el tal, y entonces, por una causa, entonces, tienen una relación, no es cariño lo que les une, no es eros, es filía. Es ese amor de camarada, en virtud de ser el otro, tu compañero ante un ideal más grande que tú. Y que genera una relación profundísima, rotunda. Esta ha sido una profunda lealtad e inmediata, porque lo que te une al otro son tus principios. Cosas más elevadas. Esa es la filía. Y luego, por último, esto nos lo tenían que contar antes, por último, el agapé. Y agapé es lo que en los evangelios dicen que es el amor. Cuando dice, amarás a Dios y el amor, ese es el amor. El amor es ese amor incondicional, absoluto, compasivo, de identificación, de encuentro profundo con el otro, de reconocimiento profundo con el otro. Fijaos, los griegos hay un libro maravilloso sobre el amor de Platón. Uno de los diálogos es el banquete. El banquete va sobre el amor. ¿Sobre qué amor? Sobre todos los amores del mundo. Un libro genial. En uno de los comensales que están en esa cena en la que están hablando, ya sabéis, las tertulias estas, cada uno va contando su exposición, va contando lo que él piensa del amor. Y uno dice, bueno, es que eros, eros, fijaos, ni siquiera utiliza las tres palabras, hay dos eros distintos. Está el eros uranio y el eros pandemos. El eros pandemos es el de la florita pandemos, es el amor ordinario de la atracción, tal, el eros que entendemos de las alitas. Fijaos, sabéis que los dioses griegos cuando llevan alitas, ¿por qué llevan alitas? No para volar. Es porque lo que representan es efímero. Y entonces, puede estar o no estar. Sabéis que los romanos, cuando se casaban, el regalo deuda, si conocéis a alguien que se va a casar, hacedles este regalo. Los romanos, cuando se casaban, alguien, padrinos, madrinos o cercanos, les regalaba la figura de un cupido, de un eros, dormido. ¿Por qué? Porque cuando el eros se despierta, se marcha. Entonces, las parejas tienen que guardar el eros dormidito y cuidar que no se despierte. El eros, esa atracción, es efímero y se puede marchar. Pero Platón, en el banquete, dice, ojo, hay un eros uranio. El eros uranio es el dios más antiguo. Dice, ¿cómo? ¿Qué es el dios más antiguo? Sí, porque el otro eros pequeñito es el hijo de, en algunas versiones, de Afrodita, Tano, no, es que hay un eros primigenio. En la teogonía de Siodo, estoy hablando, siglo VI a.C., contemporáneo seguramente a Homero, en la teogonía de Siodo, habla de que en el principio, o sea, teogonía, el origen de los dios es el origen del mundo. Cuando todo surge del caos, surge Gea. Y de Gea surge Urano, el cielo y la tierra, ¿no? Eso es como el Génesis. En el principio, dice Dios, los cielos y la tierra. Pues Urano y Gea. E inmediatamente aparece una tercera fuerza que es el eros. El eros primigenio. Es aquello que hace que lo que se ha dividido quiera ser uno, otra vez. Es la fuerza de atracción entre todas las partes para regresar a la unidad. Hay montones de filósofos, Platón, antes Pitágoras, después Plotino, que hablan de esa idea de la unidad. Y como la unidad, evidentemente, es una abstracción, porque está claro que yo no soy tú, tú no eres yo y yo no soy esta mesa. Algo tiene que generar una fuerza de atracción para que yo conciba, experimente o perciba esa sensación de unidad. Bueno, pues dicho todo esto y sabiendo que la palabra amor es muy pobre porque la palabra cáritas no sirve para... Tendríamos que hacer una campaña todos aquí, unas firmas o mandárselas a no sé dónde, a algún sitio para decir, vamos a inventarnos cuatro palabras y no decir amor en todas. Porque claro, qué amor, cuando digáis, es que te amo, pero me amas cómo, estorjé, me amas filía, me amas cómo, porque... Claro, esos son cuatro. Sabes que hay tradiciones que tienen muchas más, porque se puede ser muy selecto. Entonces, cuando hablamos de caridad, ¿de qué caridad estamos hablando? Está claro que no hablamos de la caridad de la condescendencia de, ay, pobrecito, venga, ya, quédate tranquilo, yo me he quedado frenado porque he hecho un buen acto. Eso no es caridad, eso no es amor, eso es otra cosa. Es un ejercicio, más o menos, insisto, narcisista, autocomplaciente, a veces útil, porque, oye, que le quiten lo bailado el que se lo da, o es mejor eso que nada, es cierto, ¿no? Pero, vamos, para la persona que lo hace, pues tampoco creo yo que sea altamente constructivo. Bueno, pues apelando a la mitología griega, todavía no nos hemos metido en las religiones, juro que no me voy a enrollar mucho, o sea, yo voy a donde voy. Este es el final de la Ilíada. En el final de la Ilíada hay uno de los pasajes más hermosos, hermosos, y uno de los mayores actos de compasión pura y dura escrita hace 2.500 o 2.600 años que pone todavía, la Ilíada es tremendamente emocionante, toda ella, y lo primero que te das cuenta al leer la Ilíada es que somos los mismos, somos los mismos, igual. El héroe Aquiles, que lucha contra su voluntad al lado de los aqueos en contra de los troyanos. Aquiles, por venganza, puesto que su queridísimo y amado Patroclo ha muerto, quiere vengarse de quien le ha matado. ¿Quién le ha matado? El príncipe de los troyanos, de nombre Héctor. Efectivamente le desafía, ya sabéis, la gran enfrentamiento, súper tramposo porque los dioses ayudan y tal, pero bueno, la lucha entre Aquiles y Héctor, es una, es impresentable esa lucha, porque le hacen trampas al pobre Héctor. Yo soy pro-troyano totalmente, o sea, a mí esto se me nota. Y Aquiles gana y se lleva el cuerpo de Héctor al campamento. Y el padre, el rey de Troya, absolutamente descorazonado y lleno de dolor y de pesar, decide ir a la tienda de Aquiles, disfrazado y oculto, protegido por los dioses, disfrazado para pedir el cuerpo de su hijo muerto y honrarle. Ya sabéis que en el mundo grecolatino las almas que no son sepultadas según los honores debidos, pues están condenadas a vagar eternamente, Antígona y compañía. Entonces no puede soportar que su hijo le pueda pasar eso y no tiene miedo en presentarse delante del asesino de su hijo. Para pedirle. Y entonces Homero nos regala este fragmento que a mí me da ganas de llorar y que me sirve para introducir, bueno no, para continuar con el tema este del amor. Le dice Príamo de rodillas ante Aquiles que parece inmutable. Acuérdate de tu padre, Aquiles, semejante a los dioses que tiene la misma edad que yo y que ha llegado al funesto umbral de la vejez. Por cierto, que listo. ¿Cómo le pido yo esto? ¿Cómo le pido yo esto? ¿Qué necesito para que me haga caso, para que me escuche? Necesito encontrar qué tenemos en común. ¿Y qué tenemos en común? Este señor tiene un padre y yo soy padre. Voy a hacer que vea en mí a su padre. Brillante. Quizá los vecinos circundantes le oprimen y no hay quien le salve del infortunio y de la ruina, pero al menos aquel, sabiendo que tú vives, se alegra en su corazón y espera día a día que ha de ver a su hijo llegado de Troya. Más yo, desdichadísimo, después que engendré hijos excelentes en la espaciosa Troya, puedo decir que de ellos ninguno me queda. Empieza a lamentarse, tal como, mientras combatía a Pater, por quien vengo ahora a las naves de los aqueos a fin de redimirlo de ti y traigo un inmenso rescate. Pero respeta a los dioses Aquiles y apiédate de mí, acordándote de tu padre, que yo soy todavía más digno de piedad, puesto que me atreví a lo que ningún otro mortal en la tierra, a llevar a mi boca la mano del hombre matador de mis hijos. Coge la mano de Aquiles y se la besó. En ese momento, y para sorpresa, porque Aquiles nunca ha sido de este modo en toda la Iliada, así habló. A Aquiles le vino el deseo de llorar por su padre y haciendo de la mano de Príamo, apartóle suavemente. Entregados uno y otro a los recuerdos, Príamo, caído a los pies de Aquiles, Aquiles lloraba copiosamente por Héctor, matador de hombres y Aquiles lloraba unas veces a su padre y otras veces a Patroclo y el gemir de entre ambos se alzaba en la tienda. La consecuencia es que le dice Ana, coge el cuerpo y llévatelo. Y se lo lleva. Los momentos más maravillosos de la historia de la literatura universal. El gemir de entre ambos llenaba esa tienda. Porque el dolor de uno y el dolor del otro era el mismo. Ya no sólo reconocían al padre y al tercero, reconocían en el dolor. Ese es un ejemplo perfecto de lo que es la compasión. Palabra también muy perversa y muy mal utilizada. Pero la compasión es sentir con. Y aquí esto es compasión. No es venga, anda, te doy el cuerpo porque has sido bueno. No es bueno, no, no, es que cómo no te voy a dar lo que tú quieres y lo que tú quieres y lo que yo quiero es lo mismo. Nos hemos encontrado y esto es el amor. El amor es un encuentro y la caridad es un encuentro. Que se puede hacer a través de muchas vías. En este caso es a través de una emoción, de esa compasión. La palabra compasión viene del griego y en griego compasión es simpatía. Ser simpático no es ser un señor agradable y sonriente. ¿Veis? La crisis de las palabras. Ser simpático es que siento con, sin, junto, patía de pazos y el pazos es la emoción. Siento contigo el qué, lo que tú sientas. No alegría, interés. Eso es, ahora se dice empatía. Ya, pero bueno, si la palabra es simpatía, si es la de toda la vida, ¿no? Compasión. Y desde luego la compasión tiene que ver con ese acercamiento al amor. Dicen que es confucio, aunque no se sabe porque todas las tradiciones lo cumplen, el primero que proclama, parece que no es así porque en Egipto hay varios cuentos mitológicos que ya aparece esa ley, hay relatos babilónicos en los que también, pero bueno, vamos a dejárselo a confucio que cae muy bien y es un grande. y entonces, por tal, ¿qué más da? Nada es de nadie. Pues hoy esto es de confucio. La famosa regla de oro, ¿no? Que tiene su versión positiva y su versión negativa. La regla de oro de plata en función sea el sí o el no. La de plata negativa es no hagas a nadie lo que no quieras que te hagan a ti o al revés. Trata y haz a los demás lo que tú quieras que te hagan exactamente a ti. Esa cosa de decir, si es que lo que tú deseas, necesitas y eres, eso es lo mismo que lo del otro. Eso que se convierte en la regla de oro de un comportamiento moral, ético, que está en el camino de todas las espiritualidades conocidas, ya no sólo con funcionismo, budismo, hinduismo, por supuesto, y esto hay que decirlo así de grande y hacerse pancartas y decirlo en los lugares, por supuesto, que está en la base del código ético y moral asociado a las espiritualidades de las tres grandes religiones monoteístas. Las tres. Las tres. Otra cosa es lo que se hace con la religión o lo que se hace en nombre de la religión o a dónde se lleva eso. Pero no hay que dejarse engañar, hay que ir al origen, a cómo y sobre todo y ver lo bueno. Somos lo que somos capaces de ver. Los pasajes concretos, esto es facilísimo, esta documentación era facilísima y lo que quiero es que hablemos. Los pasajes concretos pueden ser muchos. El primero no es de los evangelios, todo el mundo lo conoce y es del muy polémico, yo tampoco le tengo una gran simpatía, pero bueno, tiene sus luces y sus sombras. Esta es una luz. es el autor del himno a la caridad que es supuestamente Pablo de Tarso en la carta de los corindios que dice así Aspirad a los carismas mejores. Sin embargo, todavía os voy a mostrar un camino más excelente y esto es muy importante. El amor no es un concepto, es un verbo. El amor es una praxis, exclusivamente una praxis. Es algo que se hace. ¿Sabéis que hay tradiciones que dicen amarás a Dios sobre todas las cosas? Algunos que dicen pero no, a Dios no se le puede amar. ¿Por qué no se puede amar a Dios? Porque Dios es el amor. Es lo que quiero decir. Es el amor. Entonces, no es un sujeto y entonces yo le... No, no. Dios es cuando hago algo. No es cuando creo algo ni cuando pienso algo ni cuando escribo algo es cuando hago, cuando lo practico. Dios es solo una práctica sobre la que luego puedo hablar si busco las palabras pero es solo una práctica. Entonces, ese Dios amor cuando además es un Dios único porque son religiones monoteístas convierte al amor en el centro de toda la espiritualidad. Sea lo que sea eso que es amar que según la Iliada parece que tiene que ver con sentir con buscar una compasión con los demás es una práctica. Con lo cual, esto lo dice mil veces San Pablo, aunque, perdón, dice, todavía os voy a mostrar un camino más excelente. Es un camino. No es una creencia, no es un dogma, no es un... Es un camino. Camino. Esto es como hablar del camino de Santiago sin haberlo hecho. No, cállese. No diga nada. No puede decir nada. Cállese. Hay mucha gente muy famosa que escribe libros del camino de Santiago y no lo han hecho. Hay que aguchearles por la calle y decirles, pero si eso es solo una práctica, luego ya puedes hablar. Es lo de menos lo que digas. Es lo de menos. Dice, aunque hablara las lenguas de los hombres y de los ángeles, si no tengo caridad, caritas, en este caso agapé, en griego, sería como el bronce que resuena o un golpear de platillos. Y aunque tuviera el don de profecía y conociera todos los misterios y toda la ciencia, y aunque tuviera tanta fe como para trasladar montañas, fe, en griego, pistis, es decir, lealtad, compromiso, causa común, si no tengo caridad, no me sería nada. Y aunque repartiera todos mis bienes, aunque repartiera todos mis bienes y entregara mi cuerpo para dejarme quemar, si no tengo caridad, de nada me aprovecharía. La caridad es paciente, la caridad es amable, no es envidiosa, no obra con soberbia, no se jacta, no es ambiciosa, no busca lo suyo, no se irrita, no toma en cuenta el mal, no se alegra por la injusticia, se complace en la verdad, todo lo aguanta, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. La caridad nunca acaba, las profecías desaparecerán, las lenguas cesarán, la ciencia quedará anulada, porque ahora nuestro conocimiento es imperfecto e imperfecta nuestra profecía, pero cuando venga lo perfecto desaparecerá lo imperfecto. Cuando yo era niño hablaba como un niño y sentía como un niño, razonaba como un niño, cuando he llegado a ser hombre me he desprendido de las cosas de un niño, porque ahora vemos como en un espejo borrosamente, pero entonces, tras el camino de la caridad, veremos cara a cara. Ahora conozco de modo imperfecto, entonces conoceré cómo soy conocido. Ahora permanece la fe, la esperanza y la caridad, hay tres virtudes, pero de ellas la más grande es la caridad. Esto es un himno, pero himno, himno para cantar, no himno escrito. Islam, es facilísimo que encontré, o sea, si uno puede ver lo que quiera y encontrar tesoros o oscuridades en todo, en las personas, en la religión, lo que quiera, cogedlo mejor. Para no ir directamente al Corán, que también iremos, nos vamos a este terreno del Islam que es siempre pródigo y amable y cercano, que es el mundo sufí, especialmente en el siglo XIII con este maestro sufí, además andaluz, que es Ibn Arabi y nos dice, hubo un tiempo en que yo rechazaba a mi prójimo si su religión no era como la mía, pero ahora mi corazón se ha convertido en el receptáculo de todas las formas. Es pradera para las gacelas, claustro, para los monjes, templo, para los ídolos, la cava, para los peregrinos, tablas y del libro del Corán, yo profeso la religión del amor, cualquiera que sea, la dirección que tome su cabalgadura, esa dirección, perdón, esa dirección es mi credo y es mi fe. Sobre el profeta, para seguir con las lecturas, hay un hadith, ya sabéis que los hadithes no es directamente un texto del Corán, son extractos sacados de comentarios sobre la vida del Corán o sobre cosas que dijo, sobre de Mahoma o sobre cosas que dijo Mahoma. Los hadithes están jerarquizados, los más válidos son los que se aproximan más cronológicamente a la vida de Muhammad, de Mahoma. En uno de los hadithes más antiguos dice que el propio Mahoma dijo, ninguno de vosotros es un creyente, en tanto que no améis para vuestro hermano lo que amáis para vosotros mismos. Mahoma. Además advirtió solemne a los creyentes en estos términos, por aquel que tiene mi alma en su mano, no entraréis al paraíso sino cuando seáis creyentes y no seréis creyentes más que cuando améis. Escuso decir que creer no es aceptar como válido unos postulados y unas ideas y pensar que eso es lo cierto. No tiene nada que ver con eso. Esa acepción de la palabra credo, de la palabra creer, es consecuencia de una perversión de la palabra tremendamente moderna. El creer, igual que tener fe, es una práctica. Entonces, solo puedes creer como consecuencia de amar, es lo que te están diciendo. Y al Corán, del Corán el más famoso, ¿no? De la Sura número 2, la 717, dice, la piedad no consiste en rezar hacia el Levante o el Poniente. No, la piedad es dar de vuestros bienes por amor a Dios, a los familiares, a los chicos, a los huérfanos, a los próximos, a los viajeros en dificultad, a los medigos, para la liberación de los esclavos y no por hacerles un bien, sino por servir la primera voluntad de Alá, que es amar. Corán, se cuenta pocas veces, pensad que evidentemente hablar del amor o de la caridad en el entorno cristiano parece muy fácil, primero porque lo conocemos más y después porque siempre vinculamos la figura de Cristo con un amanás sabioso de todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Y esas parábolas del buen samaritano, tal, cuidado, que son tremendamente judías, ya sabéis que en la antigüedad ayudar o servir a un viajero, a un extranjero, era una cosa peligrosísima. Y estaba muy mal visto por lo peligroso, ¿por qué? Porque los extranjeros no estaban sometidos ni sujetos a las leyes, primero había muy pocos, esto de viajar de un lado para otro es una cosa y después esas personas, primero, ¿por qué viaja? ¿Por qué no tiene patria? ¿Cómo se gana la vida? Y después, no está sujeto a las leyes de la ciudad o del entorno, con lo cual son peligrosos. Un extranjero era sinónimo de cuidado, no le abras la puerta, déjale, a ver de dónde viene, a ver qué es lo que quiere y a ver qué nos va a hacer, porque ¿de qué vive? Tendrá que robar allí donde vaya. El extranjero en las escrituras antiguas es siempre sinónimo de peligro. Ya en el Antiguo Testamento Abraham se encuentra, no con uno, con tres y le falta tiempo a Abraham para decir ¡Ech! ¡Venid aquí! Y les mata el cordero, les hace comer, que Sara no entiende, pero oye, que son tres, que sí, que sí, que les damos, ¿no? Esa actitud de ¿pero cómo no les voy a dar todo lo que yo soy? Aparece muy frecuentemente en el Antiguo Testamento y mucho más en el Nuevo Testamento, el padre, el hijo pródigo, el samaritano, etcétera. En el Corán también. Y fijaos que el propio Corán, la religión islámica de la que sabemos muy poco y miramos con mucho perjuicio por nuestra ignorancia y sobre todo porque la miramos con un filtro de nuestra propia religión, seáis o no religiosos, pertenecemos a una cultura religiosa que nos hace ver las cosas con unas gafas de color y pensamos que lo suyo es como lo nuestro, pero adulterado o peor. No, es que parten de unas premisas completamente distintas, los musulmanes, el islam, el árabe, no tiene una palabra para religión, no tiene una palabra para dogma, no tiene una palabra para fe, no tiene una palabra para bautismo, no tiene una palabra para todas esas cosas porque no manejan esos conceptos, manejan otros que no nos hemos preocupado en atender y ver exactamente qué significan. Ahora hay una cosa que es histórica y es que esa religión que nace en el siglo VII, en el siglo VII en un entorno profundamente difícil, bélico, de guerras, de desencuentros, pero ya no solo en el Oriente Medio y en Arabia entre los cristianos, en el imperio persa, etcétera, un entorno tremendamente hostil, nace a través de una figura absolutamente singular que es el profeta Mahoma que en sus carnes ha vivido el desprecio, la pobreza y la marginación. Él es un huérfano y ha vivido de la caridad. Su madre ha sido viuda, pierde a su madre, le cría a otra persona, luego tiene que regresar y de la nada, de la nada y medio protegido por un tío que se hace cargo de él empieza a prosperar, con lo cual es una persona que tiene clarísimo que en la nueva construcción de esa nueva civilización, porque lo que quiere no es simplemente una vida espiritual, quiere una vida, entiende que la espiritualidad tiene que ser no individual sino colectiva y eso implica una religión, una religión es unas normas y una manera de vivir, era imposible y lo es todavía para un musulmán entender que su islam no tiene que ver con cómo nos organizamos para vivir, que no es una cosa individual, lo de la espiritualidad individual es una cosa que nace en el humanismo en el siglo XVI pero antes jamás se ha contemplado y mucho menos en el siglo VII. Pues en esa propuesta desde los cimientos de la religión islámica atender al pobre, cuidar al desfavorecido y luchar por la igualdad social, o sea, en su base la religión claramente más solidaria en términos sociales desde un principio y de los cinco preceptos el tercero, el zakat es da dinero, da a quien le haga falta y que no le falte a las viudas, a los pobres, a los que no tienen y tal. ¿Por qué? ¿Por ese acto compasivo no sé qué? Pues seguramente si es que yo he sido ellos, no hay diferencia. Unas circunstancias que han hecho completamente distinto pero absolutamente nada más. Con lo cual nos encontramos y ahora yo voy a la última parte para que hablemos si queréis de lo que queramos hablar. El amor, la caridad entendida como amor primero es una acción, no es una creencia, no es un dogma, es una acción, es una práctica, es una práctica de encuentro con el otro. Yo no doy porque tengo más y el otro pobrecito tiene menos y así compenso. No, regla de oro, doy porque si yo fuera él y necesitara eso, me gustaría que me dieran. Eso es una opción. Que pensado es una ética de vida. Puede ser desde la pura cabeza. Ojo, tendemos a pensar en el amor como en un sentimiento y como en una emoción y eso es peligrosísimo. Vivimos en un entorno y en una sociedad en la que la emoción individual y subjetiva está absolutamente ya no sólo ponderada, exagerada, sino sobre todo sacralizada. Parece que las cosas las tienes que sentir. Hay una profunda confusión, profunda confusión sobre el lugar que deben ocupar las emociones. A lo cual han favorecido y perjudicado todos estos movimientos maravillosos porque nos han aportado mucho pero también muy peligrosos de inteligencias emocionales, etc. El primer deber que tendríamos que hacer para enfrentarnos al camino espiritual del amor es poner en claro quiénes somos, de qué nos componemos y qué carta juegan las emociones en todo eso. El amor no es ni debe ser siempre un sentimiento ni una emoción. Puede que sea algo más. Lo es en el caso de Aquiles conmovidos la compasión sienten juntos. El amor es un encuentro. ¿Dónde me puedo encontrar? Me puedo encontrar uno en el sentido común lo que necesita él es lo que necesitaría yo en su lugar y somos lo mismo esto es aquí no necesito sentir nada porque si estoy esperando a sentir cosas para hacer cosas estoy perdido ¿qué es lo que nos pasa ahora? No, es que yo no voy esto no es una crítica no voy a misa porque qué aburrimiento de cuándo acá tú tienes que sentir cosas de cuándo acá la religiosidad es emoción puede serlo pero no tiene que ser el imperativo solo fijaos si esto ocurre muchas veces la ponderación de la emoción individual está generando una tremenda soledad ¿por qué? porque lo que importa es lo que yo siento y eso es mirarse mucho al espejo y por lo tanto lo que espero del otro es lo que el otro me hace sentir esas canciones de las letras de las canciones de amor pero vosotros habéis visto alguna vez una canción de una copla que es de neurótico y de enfermo mental dice pero ¿cómo? pues se puede cantar esa barbaridad ya sabéis esas cosas de llévame por calles de hiel y amargura ponme ligaduras y hasta escúpeme mátame de pena pero quiéreme pero ¿qué me está diciendo? ¿qué dice? ¿qué dice? pero esa sensación del amor porque cuando uno se entrega puramente a la emoción al final es una especie de ensimismamiento absoluto y yo ya no estoy viendo al otro la clave del amor es un misterio es el misterio de la alteridad de qué y quién es el otro y el otro es siempre un misterio por eso es otro si solo quiero porque tengo afecto si solo quiero porque me veo a mí mismo en el otro está bien estaré dándole lo que necesita pero todo empieza y acaba conmigo ¿no os dais cuenta? me encanta que aquí les haga eso pero está pensando en su padre en su dolor en su todavía puede haber un grado mayor esa compasión es buena puede haber una compasión bueno puede haber una ni siquiera simpatía porque no es emocionante un sentido común una filosofía de vida una idea un sentido de decir bueno a todos no quiero que le hagan puede haber una emoción pero igual hay algo más que sentir lo mismo porque somos más que intelecto y emoción el otro es otro esta es la clave del amor es otro y por ser otro yo tengo que respetar que es otro y tengo que hacer un doble camino complicadísimo una dialéctica y es uno no querer que no sea otro claro porque la clave de todo esto vamos a ver el último pasaje voy a poner es de Jesucristo de ama a tus enemigos ahí ya sí eso ya no es compasión ama a tus enemigos que lo dicen y dices ay Dios mío de mi vida antes de seguir ya sabéis que los franciscanos yo he trabajado y he vivido mucho tiempo en conventos franciscanos y los franciscanos tienen una costumbre en año nuevo bellísima y es que se reparten los santos protectores ¿sabéis lo que es eso? el día de noche vieja tienen como una tombolita esas son las comunidades a las 7 de la tarde la cena de noche vieja pues ahí los frailes tigiri tigiri tombolita y entonces sacan un numerito y el numerito es un santo protector entonces a cada miembro de la comunidad le toca un santo protector que es un santo pues San Antonio de Padua San Francisco de Asís que te protege todo el año y al que le rezas entonces pues yo como están muchas navidades allí con ellos pues me ha tocado santo protector tombolones santo protector y el primer año me tocó San Esteban me la dan el papelito y digo a ver que mal me ha tocado San Esteban protomártir lema ama tus enemigos digo pero que me habéis dado pero que es esto pero que es esto eso está en la base del cristianismo claro ya no es un ejercicio de compasión es un ejercicio de misterio profundo él es otro otra persona es el otro yo ahora hay un problema con la identidad de los otros precisamente porque muy favorecido por el mundo este virtual que pienso que me relaciono pero no me relaciono y al final creo que estoy relacionado y me estoy viendo a mí mismo todo el rato ¿no habéis visto? que lo que ves es a ti mismo todo el tiempo y haces un escaparate de ti para que te devuelvan los demás la imagen de ti mismo y encima te digan si les gusta o no les gusta es una paranoia gordísima y entonces dices pero como claro y además es inmediato ¿no? todo lo que es inmediato hay que desconfiar lo que es amar en las saladas escrituras es lo mismo que conocer solo se conoce lo que se ama y conocer es un proceso y amar es un proceso ya no es solo una acción es un proceso muy profundo conocer es un proceso la verdad no es inmediata nunca ni está accesible directamente nunca la verdad siempre está velada lo contrario de la verdad es la información que es inmediata eso sí y que siempre dice la mentira entonces vivimos en un mundo si os reís pero esto no es imposible para amar vivimos en un mundo riquísimo en información tenemos todo yo le doy aquí y os cuento todas las citas pongo citas del Corán sobre el amor y hago una clase magistral mirad mirad racatacatacataca todas eso no es conocimiento eso es información que yo puedo transmitir claro no somos transmisores de información porque eso ya lo tenemos superado estamos buscando el conocimiento y eso es lento e invita a un proceso lento poco a poco el amor es un proceso porque es una búsqueda de la verdad del otro y la verdad del otro se tarda en conocer mi amiga Ana Lorite es una escritora maravillosa en las en las que bien que graciosa es cuando escribe una obra de teatro un libro empieza por las dedicatorias antes de escribir nada hace las dedicatorias genial digo ¿qué tal vas al libro? ya tengo las dedicatorias es lo primero que ha escrito es lo que más le importa es genial digo tienes que escribir un libro solo de dedicatorias y ya está y en la primera obra de teatro que escribió es Malauto del Éxodo que representábamos y tal la dedicatoria lógicamente en el primer lugar está su familia y en el primero está su esposo Antonio y la dedicatoria a su esposo Antonio era a Antonio única persona que conozco toda la vida lleva y seguramente única persona que me conoce conocer es lento solo se puede amar lo que se conoce con lo cual solo se puede amar lento poco a poco ¿por qué? porque es enfrentarse al mayor misterio de la humanidad de la humanidad o de la realidad y es que la unidad se ha fragmentado y somos gentes distintas y existe esa cosa que es el misterio del otro el otro el que tenemos al lado no le podemos conocer en cinco minutos por un perfil ni es lo que nos cuenta ni es su currículum ni es lo que él dice de sí mismo siquiera todos tenemos un yo narrativo que es la movida que nos hemos contado que nos hemos creído de nosotros mismos lo vamos contando como si fuera eso la verdad es mucho más las personas que se aman se conocen más al otro que uno mismo a sí mismo porque es una exploración profunda del encuentro con el otro y ese encuentro es siempre traumático porque me lleva a una dualidad una siempre va a ser otro siempre es un misterio nunca lo alcanzo completamente y a la vez yo soy lo mismo que esa persona solo cuando se dan esas dos cosas podemos empezar a hablar del agape del amor con mayúsculas y son las dos cosas el otro siempre es un misterio es insondable lo que hay ahí es imposible es la divinidad misma lo que hay ahí la misma que hay en mí y a la vez soy lo mismo la declaración de amor más bonita de las declaraciones de amor de toda la historia de la literatura no está en la Iliada está en una novela del XIX que es Jane Eyre la habéis visto el famoso Rochester coge a la fe a Jane Eyre y la declaración es un señor parco en palabras más bien bruto y tal y lo que le dice es que tú eres yo yo soy tú es que somos somos lo mismo y no es que yo me vea en ti no es esa cosa narcisista de la relación fácil e inmediata en la que creo que me estoy relacionando con muchos y en el fondo lo que estoy buscando es una emoción inmediata que me devuelva un estado de autocomplacencia narcisista que es lo que pasa en los San Valentines y en las redes sociales no aquí hay una consecuencia de un proceso complejísimo del amor en ese momento se es lo mismo y cuando se digo que es lo mismo es que se participa de esa idea de unidad absoluta entonces ya no es no hago lo que me gustaría en la media con la serie no es que la identificación es plena y a la vez la diferencia es plena cuando esa contradicción se da entonces podemos hablar del amor con mayúsculas un profundo y rotundo encuentro y a la vez un eterno abismo de tal manera que ama a tu enemigo porque sigue siendo tu enemigo es Jesús en la cruz perdónalos porque no saben lo que haces no fue un ejercicio de compasión no fue un ejercicio de simpatía no fue un ejercicio de no hagas a ellos lo que no te gustaría pues sí que estaba para esas es mucho más arriba es ellos haciendo esto y yo somos lo mismo pero no lo saben somos lo mismo y por lo tanto ese encuentro insisto siempre fascinante y siempre traumático se tiene que dar ahora si queréis hablamos un ratito y simplemente os leo la última cita que lógicamente es de Lucas 6 que dice amad a vuestros enemigos haced bien a los que os aborrecen ¿cómo queréis que hagan los hombres con vosotros así también haced vosotros con ellos porque si amáis a los que os aman ¿qué mérito tenéis? porque también los pecadores aman a los que aman a los que los aman y si hacéis bien a los que os hacen bien ¿qué mérito tenéis? porque también los pecadores hacen lo mismo si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir ¿qué mérito tenéis? porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad no esperando de ello absolutamente nada sed pues misericordiosos mirad hay una cosa que a mí me 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 quebranta y que la entiendo la entiendo pero me quebranta lo digo por por esta sobredosis de emotividad efímera que nos invade ¿no? voy a ver una película y entonces quiero que me haga llorar o que me haga reír entonces como he sentido cosas una emoción pues me parece que aquello es válido y verdadero desconfiar de las emociones sobre todo tal cual se están manejando en el día de hoy son fáciles inmediatas y tienen alitas hoy la siento otra mañana no de repente hay un terremoto en Oaxaca o en México o hay un atentado no sé dónde y entonces la conmoción y la compasión y el que horror tal no sé cuántos muchas veces intentamos suplir un vacío espiritual con un montón de emociones que me impacten que me fijaos la palabra emoción de emoción es decir de movimiento me conmuevo ante una parálisis interior uno quiere conmoverse moverse con otros o emocionar que se produzca un movimiento pero los movimientos tienen sentido cuando van a algún sitio conmoverse por conmoverse es estéril y no es síntoma de ninguna verdad nos están educando y están educando a muchos niños pensando que esas emociones y sentir emociones es estar vivo muchas veces sí es estar vivo pero es estar loco también no puedes prestar exclusivamente y no puedes andar mendigando emociones las emociones también están en el servicio de algo mucho mayor igual que los pensamientos igual que las ideas hemos tendido en los últimos años a diferenciar la mente de las emociones es un grandísimo error los egipcios tenían clarísimo que el ib el corazón que es lo que medían al final en el juicio de Osiris era la caja negra del viaje en la que se guardaban las emociones y los pensamientos porque por cierto para ellos eran lo mismo quien desprecia los pensamientos y no las emociones se equivoca por no despreciar nada pero una emoción la genera un pensamiento y un pensamiento están ligados están ligados no hay una diferencia entre personas muy mentales y personas muy emocionales mentira el que es muy mental es muy emocional otra cosa es que yo sepa gestionar eso y por cierto hay algo más allá de la emoción y de la mente que como dice Platón algo tiene que tirar del carro y llevar esos pensamientos esas pasiones etcétera a mí me produce muchísima alerta cuando de repente los medios de comunicación que son especialmente perversos porque se alimentan de la emoción inmediata que mañana tiene que ser otra y mañana tiene que ser otra porque es muy difícil conservar mucho tiempo una emoción claro por eso digo que la emoción es contraria al amor si el amor es un proceso larguísimo y lento no tiene que ser la primera emoción la que me hace que ame si yo amo al damnificado por el terremoto de no sé dónde me preocupo hoy y mañana y pasado y no porque de repente hay una noticia desaparece y es alucinante como con esto de los catalanes nadie más ha hablado de los terremotos y sigue gente durmiendo en la calle y sigue habiendo inmigrantes no sé dónde vivimos en un mundo de tremendas injusticias pero de repente buscamos la emoción y de repente y dirigen nuestras emociones porque hoy parece que queremos que la gente sienta compasión por lo de México y hoy queremos que estén enfadadísimos con los que están a favor o en contra de no sé quién y hoy y eso parece que nos tiene vivos y que estamos no esa emoción es estéril si no lleva a ningún sitio hay algo por encima y una cosa que todavía me resulta casi más escandalosa veis que pasa muchas veces qué gracioso está sonando pasa muchas veces esa cosa tremenda de repente hay una matanza de estas horrorosas un atentado un no sé quién y de repente igual le puedes ayudar a apagarlo o responde si quieres y igual hablamos con nada adelante no es una llamada ha despertado la vida una cosa especialmente indignante en muchos casos que es cuando perdonadme que sea asidiosado hay un atentado en Barcelona o hay un atentado en París y entonces los líderes de los países y hacen manifestaciones y tal pero es que todos los días hay atentados en Irak y todos los días hay atentados en todos los días entonces hay ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda esto como es ¿por qué? porque efectivamente estoy estoy poniendo la compasión en aquello en lo que me identifico entonces vuelve a ser yo ¿por qué me afecta? porque me veo a mí bueno no está mal algo es algo pero elevemos el asunto ¿no? eso me lo quedo como me quedo en los mercadillos de Navidad lo queremos no todos vamos a quedarnos todos pero vamos a aspirar a algo más alto es decir todos es todos si no no hay credo si no no hay lealtad si no no hay compromiso y ojo al enemigo también entonces por favor cuando hablemos de amor con muchísimo respeto muchísimo es el gran misterio seguramente todas las religiones las tres religiones y todas las otras lo tienen claro es el camino y como es el camino es un camino desconcertante maravilloso difícil complejo no tiene nada que ver con lo sensiblero con lo ñoño con lo estúpidamente perverso que se ha convertido esa palabra es el gran misterio de la relación entre los seres humanos y su esencia y el gran misterio entre lo que yo soy como individuo y lo que yo soy como un ser infinito y el otro es como individuo y el otro también es su ser infinito y seguramente donde yo me encuentro con el otro no es en lo que siento ni en el afecto es en su ser infinito y el mío que somos lo mismo somos lo mismo en lo grande solo cuando exploramos lo grande podemos entrar en contacto plenamente y de verdad con lo que es el otro y hasta aquí muchas gracias hablemos hablemos si si por favor cuando has hablado de las palabras que hay algunas para mi personalmente creo que la palabra enemigo también tendría que definirla porque para mí porque es la marinera yo para mí el enemigo es uno que es un hijo de satanás y en su día me dijeron tienes que amarlo tienes que rezar todos los días un padre por él porque es la única manera que tú vas a o no lo ha conseguido porque me sigo yo hay un hay un proverbio chino que dice que tienes que desconfiar muchísimo de los que no tienen enemigos claro hay de los que no tengan enemigos algo mal estarás haciendo el enemigo es importante y profundamente valioso el enemigo es esto es la historia de la literatura el enemigo es el que más información te va a dar de ti más que el que te ama la historia de la literatura se basa en esta oposición Peter Pan no es Peter Pan sino está el Capitán García lo que pasa que la manera de exponerte a él y lo que te devuelve que se convierte en una emoción y en una ira en no sé cuánto es muy violenta es una alteridad brusca violenta es el otro en un estado de hostilidad pero sigue siendo el otro y hay que atreverse a mirar al otro como alguien diferente sobre todo si lo quieres amar entonces amar al enemigo es un misterio yo no sé yo estoy en ello yo no lo he conseguido tampoco voy a contar yo aquí y me ha tocado dos veces ya en las navidades dos veces San Esteban que ya es como un mensaje oye tú he repetido curso y sigo suspendiendo por eso te digo que a mí personalmente es lo que me parece más difícil pues ya sabes eso es lo que hay que hacer yo no es por nada ahí lo dejo claro sí 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 yo lo entiendo por eso he querido acabar con eso o sea cursiladas las justas por favor cuando hablemos del amor no es un sentimiento bonito no es una acción mona no es hacer el bien no es complacer no es complacer se puede amar profundamente poniendo límites y siendo severo en los congresos de pedagogía yo me muevo mucho en torno de formación de profesores y tal y en los entornos de pedagogía cada vez es más frecuente ver que los niños a los que no se les pone límites hubo una tendencia bueno ¿no? que el niño sea libre y que se exprese y que diga y tal entonces que se convierte en una especie de tiranos y que no poner límites a un niño es una forma de maltrato es una forma de maltrato le has maltratado porque no sabe convivir con la alteridad la negatividad lo que es no y hay cosas a las que tiene que ser un no entonces insisto y luego por favor no seáis es que el cine ha hecho mucho daño pero el amor no son abrazos ni besitos ni ¿no? hubo un rabino de la época de Jesús de Jesucristo que convivía con Jesucristo que de repente llegó un pagano y le dijo venga si en el tiempo que aguantes a la pata coja me explicas todos los secretos de la Torá me hago judío y el señor se puso a la pata coja y dijo no le hagas a nadie lo que no te gusta que te hagan a ti fin esta es la Torá lo demás comentarios es una manera de entender la vida una manera de vivir y una manera de la búsqueda del otro teniendo en cuenta que hay un imposible esto es fundamental vivimos en un mundo tremendamente se nos ha vendido una especie de positividad absolutamente pornográfica pensamos que todo se puede conseguir una especie de buenismo estúpido ¿no? y entonces una especie de culto al buen rollo y al no y al que fluya no perdone a veces no tiene que fluir no tiene que fluir nada y a veces hay que ser un borde pero ¿no habéis visto que Jesucristo se le llevó a latigazos con los que vendían en el templo y no les fue y les dijo bueno a ver venga yo les voy a amar entonces desde tu sentir ¿tú qué sientes? pues no pues no porque hay veces que las cosas son extremas e inmediatas entonces tienes que poner el límite y decir que no y eso también es porque recordad que amar es respetar también lo que no soy y a la vez buscar lo que somos profundamente y eso a veces es contradictorio y a veces es doloroso amar es doloroso preguntárselo a las madres del mundo los que sois madres amar es doloroso ¿no? profundamente doloroso es así y insisto no es solo una emoción entonces tenemos que desmitificar el amor hollywoodiense no es solo emoción sí, sí hay que trascenderlo de las emociones es importantísimo se puede amar de una manera profundamente fría fría y distante ¿por qué no? es absurdo pensar que tenemos que ir dando abrazos a todo el mundo por la calle eso es ser un idiota no no, no los demás son un misterio y me pueden producir rechazo tengo que aprender y tengo que amar al enemigo y lo tengo que amar a la distancia y no es darme un abrazo con el enemigo es que lo amo aunque me esté clavando en una cruz es que los maestros ya hecho está es posible y lo amo de una manera muy misteriosa muy elevada y muy profunda hay que aspirar a algo mucho más complejo con el amor ojo eh todos a los mercadillos porque ese dinero llega a la gente y le hace mucho bien y a las obras benéficas y las cosas yo me paso la vida haciendo obras de teatro para causas benéficas id no dejéis de ir pero no eso no es eso no es fijaos a mí no me gusta mucho hablar de este asunto porque es demasiado personal pero simplemente haré un comentario yo llevo muchos años yendo a una casa de las misioneras de la caridad en Etiopía y la gente me dice ¿por qué vas? ¡ay qué mérito! hay que ver qué bien lo que hacéis allí porque tenemos una serie de proyectos que nos han salido mal casi todos que nos cuesta muchísimo hacerlos es dificilísimo gestionarlos es un fracaso permanente lo que hacemos nos sentimos yo me siento torpe el 90% del tiempo inútil desesperanzado porque si voy a ir a cambiar las cosas no voy a cambiar nada si voy a ir a sentirme bien no me siento bien porque ellos yo me voy y ellos se quedan es absurdo todo eso cae a los dos días y al final vas porque el pobre es un maestro pero el pobre de verdad el pobre enfermo que no tiene expectativas y no tiene nada no tiene nombre no tiene cama no tiene casa no tiene familia estas personas con las que trabajan las misioneras de la caridad que son el desecho de la humanidad sin expectativas y son los maestros y vas porque eso es una escuela de amar profundamente porque llegas y cuando sabes estar y te quitas toda tu tontería de encima te das cuenta que ese ser y tú eres lo mismo porque te lo hacen ver ellos lo que pasa son grandes maestros los grandes maestros no es nadie que se sube a una tarima con tal cosa gente muy anónima y muy grande que con la mirada te devuelven la unidad tú y ese eres lo mismo no pueden ni hablar si no saben hablar son deformes o están enfermos entonces hay que buscarse las fuentes y las escuelas de amor quería decir que bueno ya que estén de la osaría de abordar la palabra amor aquí en el público y explicar cuántos tipos de amor había en la Biblia hay un pasaje muy curioso en el que Jesús habla con Pedro que le llamaba talgo de corazón y entonces lo pregunta Pedro tú me amas sí maestro apacenta a mí y dos segundos después le dice pero Pedro tú me amas sí maestro yo te amo y así fue una tercera vez entonces parece una conversación de su lo que pasa es que él estaba preguntando tres cosas distintas estaba preguntando tú me agape y él le decía yo te pileo maestro pero tú me agape yo te pileo entonces le estaba preguntando por un amor más elevado de lo que era eso que están los hechos de los apóstoles está muy bien escrito además pues son tres veces igual que las tres negaciones y además luego le da una instrucción si me haces eso apacienta a mis rebaños y tal es decir si me amas tienes que hacer algo no vale con o sea haz ve a hacer lo que tienes que hacer claro sé leal ve a hacer lo que tienes que hacer la madre Teresa utiliza una expresión magnífica no es la única pero la Santa Teresa de Calcuta ahora ya se puede decir así casi que me gustaba más cuando era solo la madre Teresa de hecho ellas le siguen llamando la madre no dice que la expresión constante en sus pobres con los pobres no dice amor dice amor en acción love in action el amor es en acción si no esto no es ese es el misterio chau quería bueno quería aportar una versión así generarle lo que has dicho y consultarte una duda también que me surge bueno me parece me parece apasionante lo que has dicho sobre el amor porque en realidad creo que la sociedad lo que hace es alejarnos de lo que verdaderamente es el amor entonces día a día por lo que vemos en la televisión por lo que nos incultan en las películas y todo nos desvinculamos de nuestra esencia entonces en nuestra esencia está ese amor y lo que de verdad es el amor entonces es muy importante entonces nos confunde continuamente y y claro la duda es como como podemos evitar que eso nos nos influya de esta manera y la otra pregunta que tenía es entonces la filantropía como o sea como la definirías o que o que desacertar vale pues mira dos cosas ya sabes que es muy peligroso utilizar la palabra la sociedad es como cuando se dice la iglesia ¿no? cuando se dice tal sociedad eres tú y yo y todos los que estamos aquí entonces si hay unas tendencias generales bueno es que al final alcanzamos hasta donde alcanzamos ¿no? y entonces la yo esto soy muy optimista con esto ¿no? pero el cambio o la opción distinta al margen de las tendencias globales las tendencias globales esto es fíjate es como un colegio es como las leyes de educación ¿no? hay leyes de educación que son nefastas pero la verdad es que si tú eres profesor de primaria tú te metes en tu clase y ahí mandas tú ¿sabes lo que quiero decir? ¿cómo le va a afectar eso a las leyes? pues ya veremos pero ahí mandas tú al margen de la tendencia global la sociedad es una cosa que nadie sabe qué es y lo que importa no es la sociedad sino tu sociedad y en tu sociedad tú puedes operar e intervenir inmediatamente y ver cambios inmediatamente tu sociedad son las personas con las que a las que quieres con las que vives a las que te encuentras y tal y desde luego la protección de los medios de comunicación es lo más fácil del mundo si lo bueno de todas estas cosas de la negromia es que le das un botón y se apaga ¿no? si le haces así y se acabó el problema es genial la gente no porque el internet la red no sé qué pero si la red sí se apaga es inofensivo concretamente si es una tontería se va la luz y ya no hay es un fantasma es una mentira también entonces tu capacidad de acción y luego por Dios predicar con el ejemplo siempre tampoco hay que ir adeccionando al personal de lo que piensas o de lo que no sé qué tú vive lo que tú tengas que vivir y las cosas y llevarán el curso adecuado que no te den miedo la sociedad la sociedad es la pilla la tu gente la que comes con los días con los que hablas a los que quieres a los que abrazas y un poquito menos los que hablas con el móvil eso es un poco menos pero bueno con eso también puedes hacer cosas y con respecto a la filantropía es que es un término muy bonito ¿no? de filia antropos ¿no? el sentir la hermandad la sensación de la es la fraternidad de la revolución ¿no? somos todos hermanos pero es una cosa maravillosa creo que todas las todas las filiocosas son hijas de la misma filiocosa que es lo puedes llamar filantropía o una palabra mucho más genérica que es filosofía la filosofía es el amor por el conocimiento lo más difícil y elevado que se puede conocer es el ser humano eso es todo está puesto en mil sitios no conocerte ya tiene muchas claves el hombre que se busca a sí mismo en esto estamos estaremos todo un rato no estamos otra cosa entonces amar al conocimiento es amar al conocimiento del ser humano sobre todo cuando amas eso amas ya todo lo demás todo lo demás te entiendes ¿no? entonces incluye la filantropía y todas las cosas la búsqueda del amor o sea el amor al hombre en el fondo es el amor al conocimiento al hombre no al hombre en sí mismo que es un misterio así que es un misterio muy difícil se utiliza mucha la filantropía para alguien que es bueno, generoso que hace acciones por los demás y no sé cuánto bueno una utilización regular eso el filantropo no siempre también tiene que amar a los enemigos vamos porque igual el filantropo suena a persona guay que hace muchas cosas por los demás pues claro claro es que esto es tan grave es que nos han engañado de tal manera es que con los demás ni somos si no están los demás ni siquiera somos es arraigante esto es como de geología sagrada ¿no? esto es grande o es pequeño no es nada tendría que poner algo al lado para comparar es que la propia identidad necesita de la alteridad para serlo no somos nadie sin los demás es que ¿dónde acabo yo? ¿y dónde empiezan los otros? es que tiene una especie de un culto al ego y al individuo que es totalmente pacífico y guachornoso no sé usted tanta importancia ya ¿usted qué va? ¿usted con quién va? el Cristo lo dice de una manera bonita en el Evangelio donde estéis dos o más ahí estaré yo solo no dato dato solo no vas a ningún lado toma nota y abre como te la idea no, no si el Cristo mete unos cortes unos cortes Cristo yo siempre digo que este Cristo era muy borde siempre lo he pensado que era feo el borde no es ninguna deuda yo soy cristiano pero que era feo porque estos cristos que ponen así como iricenco con el alco con rubios con balas que parecen modelos así pero bueno por favor no sería el señor bastante feo porque si era guapo no mola y bastante es todo el solo borde que es con su madre cuando se la encuentras mete unos cortes de narices y es y es el maestro del amor claro que cosa que va a estar solo claro si gracias por tu charla sugerente gracias me has dicho al principio una cosa así de pasada sobre el tema de la docencia que es un tema abierto no resuelto y estoy de acuerdo porque un poco nos hemos hecho mayores porque en el sentido que yo sin docentes soy capaz de conocer la verdad porque busco y encuentro o sea que en el sentido de la relación monoteística se abusa mucho del eterno docente y del eterno aprendiz entonces al final es como un es implicado entonces es un poema que tiene las cuestiones que he hecho yo pero bueno o sea que en busca encuentras con docentos totalmente pero mi pregunta concreta ya para terminar que opinas de la de la numerología porque es que ahora está muy en boda ahora se usa como punta de lanza para la espiritualidad para cualquier tipo de espiritualidad el tema de la numerología que es un poco y que se dice que no hay espiritualidad sin numerología que ya es un como sobreinterpretar mucho vale para algo para algo me encanta la pregunta si vamos a ver todo vale todo vale quiero decir si a mi me da si a mi me da por apilar monedas apilar monedas apilar monedas debe tener encerrado si alguien se dedica toda la vida a apilar monedas debe tener encerrado misterios increíbles y maravillosos donde yo busque mi cuerpo sin hacer nada me encuentro yo hace toda la universidad no hay nada que hacer esa cosa de la inmanencia ese Buda que da un discurso con una flor y se cae y cae todo lo que tengo que contar está aquí ¿cuántas vías hay? todas todas son varias la numerología bendito sea Dios el problema es que nadie sabe muy bien que es la numerología y cada uno lo utiliza como quiere bueno no pasa nada si la creatividad también es muy buena es muy buena entonces otra cosa es que las cosas se ponen de moda y muchas cosas se ponen de moda pues porque son rentables para muchos fines y tal ¿no? bueno que también es respetable oye a veces te digan a la vida como pueda yo tampoco me meto con eso en cuanto algo sea útil chitón respeto respeto absoluto ahora que quien la utilice y que la viva que sea de verdad es un problema de honestidad de uno consigo mismo y decir es que esto me está sirviendo para el fin espiritual sirve todo porque no somos otra cosa no somos otra cosa como si te da por plantar patatas o estudiar la crianza del berberecho lo que quieras da igual en todo está todo lo demás no hay conocimiento esteril no hay no hay pérdida de tiempo barriendo calles puede ser una persona una persona profundamente porque es estás colaborando en cosas maravillosas en un bienestar en una filantropía maravillosa en cuanto tienes claro que estás al servicio si el problema es el servicio que yo estoy al servicio de lo demás y que esto es un proceso de amor todo aquello que te ayude a amar más esto lo dices en Agustín ama y haz lo que quieras San Agustín de Ipona padre de la iglesia ama y haz lo que quieras entonces las personas que he estudiado cosas muy raras en biología también y cosas todavía malcadas chico porque a mi es verdad de repente me pongo muy contento y me pone contento aprender ciertas cosas porque me lo tengo cuando estudian me gusta todas las asignaturas me gusta estudiar por eso estoy a mi porque me gusta estudiar más que a otros y no estaría a otros me gusta estudiar y aprender y me queda claro que el conocimiento es uno nada más y que se lleva por todos los sitios que uno se pueda imaginar con lo cual ¿es válido o no es válido? seguro que lo es yo no conozco esa vida y no entiendo muy bien como la numerología porque no lo he desarrollado en ese sentido pero es totalmente respetable si sinceramente funciona ojo con los falsos profetas también te voy a decir ojo con el falso profeta que te hace sentir cosas ¿alguien tiene algún comentario más? yo quería hacer un comentario un poco tonto es casi una broma pero como que sabes que hasta los científicos más bien los científicos dicen que Dios es un matemático porque lo de la numerología es muy fuerte lo que la gente puede decir por ahí y yo a veces también me asombro pero como la matemática y los números y tú bien lo sabes y las proporciones y todo eso han llegado a pensar a muchos a gente de la que piensa que Dios es un matemático pues parece que las matemáticas se han hecho por números y es como a mí me llama mucho la atención lo que ha dicho este compañero bueno Dios no es nada es decir no tiene oficio es como una forma pero es muy fácil verlo como matemático muy fácil por ejemplo la de la de la Tornado es un matemático la del arte del número y la del arte del orden y hasta donde vemos el mundo está ordenado ordenado con las cosas sale con 10 y salir y el tal y está ordenado nosotros estamos ordenados entonces que hay un ordenador de eso el ordenador verdadero como es el ordenador el que inventó el ordenador es verdadero diseñado ese orden y todavía será más que eso desde luego con la construcción de todo esto, digamos una realidad, hay alguien que sabe ordenar y se ordena a través del número. Por supuesto. Y por lo tanto, eso sonaría. Y favoritos pensaban que los dioses eran los números. De una manera muy limpia de tener en los dioses estupendos. Muy limpia de estar sobre el saludo, además. Muy bien. No tanto la numerología. Entonces, una preguntita breve. No me ha quedado claro si el amor es... Si el amor es el producto de la acción, de amar. No. O existe a priori. No es un producto, es la acción de amar. La misma acción. Porque ¿cuál es el producto? El producto de una acción. Cuando tú acometes algo, ese movimiento produce algo. Hay una cosa muy interesante de esta obra. En la acción de amar, tiene que haber tres elementos. Esto parece de Platón, ¿eh? Tiene que haber tres elementos. Algo alguien que ama, ¿no? El sujeto. Y luego, alguien que es amado. Un objeto de amor. Una dualidad. Que se vinculan. Y el tercer elemento, que es el amor mismo. Esto es filosofía del Plotino, que era un filósofo del siglo III. Para la interpretación cristiana, esa es la utilidad. El que ama, el amado y el amor mismo. El padre, el hijo, y el incluso acto, que es el amor. Es una manera muy bonita de interpretar la Santísima Trinidad. Bueno, pero dicen una cosa más. Hay en ama, hay en es amado. Y lo que hace es activar el amor. El siguiente paso es que el amado y el que ama son lo mismo. El amor no solo vincula, sino que identifica, se reúne. Hace que el amado, el que sea, Dios uno y trino. Es esta. Pero es un poco abstracto, ¿no? No, yo no veo nada abstracto. Yo sí lo veo. Cuando quieres a alguien, no que querer es una palabra que haga. Cuando es el amor, si eres tú, es él, luego hay una tercera cosa, que es la acción, que hace que te sientas una sola cosa con esa persona. Yo no veo nada. Lo veo muy concreto, de hecho. El amor es muy concreto. Es una experiencia, en cualquier caso. Y como es una experiencia, nunca es abstracta. Otra cosa es que sea... No, es que parece que es una abstracción en el sentido de que existe a priori o existe a posteriori después del acto. Existe mientras. Existe mientras. En el momento actual. Sí, sí, claro. En el presente. Pero no puedes amar esto activamente, es muy difícil. No, pero puedes decir, he amado. Por supuesto. Puedes decir, he amado en esta ocasión. Sí, es cierto. O puedes decir, amaré si hago esto. Sí, sí, pero bueno, es una especulación, es una lectura de lo que has hecho. Al final eso es una construcción. Al final estamos donde estamos. No, digo, interpretarlo como producto. Es importante, pero la memoria es una construcción que hacemos y exactamente igual que la especulación del futuro. Al final nos movemos en un presente en el que el amor tiene que ver con una acción presente. El presente es una cosa de mindfulness. El presente son las nueve de la noche. Que normalmente nosotros siempre tratamos de que terminar a tiempo, porque ya sabes, estos temas tan interesantes pueden llevarnos a una, digamos, tratar de llegar a puntos más circulares y más circulares y entonces estar aquí más tiempo. Pero bueno, yo quería darte las gracias, Jaime, por estar con nosotros. Muchas gracias. Gracias.